Hoy estamos con los chicos Perseves el día de hoy, la verdad pues hoy vimos muchas confusiones, andan todos en señas Bueno, ahora que tratan ustedes, andan agarados con ustedes mismos o que onda? Yo ya me formé muy bien Estaban concentrados? Fíjate que fue un error de mi parte, porque yo pensé que Neptuno iba a aventar a alguien en la mano, por eso lo esperé con la silla Nunca me esperé que fuera este bey Y pues fue un error que, que desgraciadamente le costó la derrota a mi compañero Mira, no es cualquier derrota, esta vez perdió mi compañero y se va a tener que vestir de vieja Pero aquí esto no termina, vamos a venir más concentrados que nunca para ganarles a los eloteros Porque los chicos Perseves venimos con todo Es que no es justo, por tu culpa, por esa distracción me voy a vestir de Karen y Luis, no mames, ahora si Un error wey, perdóname Es que no, no lo puedo creer La verdad no, no, esto tenemos que hablarlo entre los chicos Perseves Ya verán después, que vendremos mejor que nunca Pues ya lo saben, van a irse a Isla de Bikini a checar este rollo, porque la verdad, no soy de esa condición Sí, espero que mi compañero me pueda disculpar No, pues ni modo, pues ya lo saben, se van de la arena sagrada Roberto Paz, se van a ir a Isla de Bikini a meditar todo este rollo Para ver el disfraz del buen Neptuno, dice que de Karen y Luis, para ver si no se viste de arenita, vamos a ver que busca el rollo Ya veremos de que se viste, pero aquí vamos a hablarlo, mi compañero Olimpo y mi compañero Neptuno Vamos a hablar como gente civilizada y esto se va a arreglar Muchas gracias Gracias